Con el objetivo de crear un nuevo espacio para que los habitantes de Quibdó puedan emprender y a la vez socializar, la alcaldía de este municipio y la Coordinación de Gestión Urbanística apuestan todos los viernes a la actividad llamada Picnic Urbano, que se realiza en el barrio Alameda Reyes. Bueno, el evento que se está realizando hoy es el primer Picnic Urbano que está realizando la alcaldía municipal, como ya se los había dicho, en coordinación con gestión urbanística. Se trata prácticamente de una de las estrategias que estamos utilizando para la ocupación de todos los espacios públicos que posee el municipio, para aumentar la sana convivencia, fortalecer el tejido social. Además de comprar y compartir, en el Picnic Urbano pueden disfrutar de una variada programación. Bueno, en este Picnic tú puedes, como ya sabemos, comer, escuchar música, hay eventos de baile más tardecito, hay chirimía, puedes bailar. Sí, es un momento, es un espacio totalmente abierto para que tú lo disfrutes de una manera adecuada. Alvinson Castro, uno de los empresarios asistentes, nos cuenta la importancia de esta actividad. Es muy importante estos espacios que nos abre la alcaldía, para que la gente vaya conociendo los emprendimientos que estamos haciendo en Quindó, y que nosotros los chocuanos somos capaces de hacer muchas cosas. Y estos espacios tenemos que aprovecharlos para darnos a conocer, y dar a conocer toda esa riqueza y la diversidad, tanto biológica como cultural, que tenemos en Quindó. La idea es darle un ambiente diferente a Quindó y aportar a la sana convivencia en la ciudad.